Te juro que yo sin ti estoy acabado Te juro que yo sin ti estoy acabado Como estoy enamorado de nada de mí A pesar de que eres buena me deja por por Como soy un hombre doble sufro las penas El que no aguante es a mi martillo El que no aguante es a mi martillo ¿Por qué me olvidaste si yo no te olvido? ¿Por qué me olvidaste si yo no te olvido? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A ver, vamos a cantar este colo que dice así ¡Suscríbete al canal! 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 Muchas gracias, Joda